Bueno, bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a entrevistar a una japonesa mitad argentina que nació en Japón y vino para Argentina cuando tenía 11 años así que bueno, vamos a preguntar sobre el choque cultural que tuvo, cómo le va a la vida a Argentina y todo eso así que nada, empecemos Bueno, primero te puedo presentar Sí, soy Naomi Oshiro, tengo 20 años, estoy estudiando Derecho actualmente en La Plata Soy mestiza, mi padre es japonés y mi madre es argentina ¿Y hace cuánto llegaste a Argentina? Hace 9 años, llegué en el 2014 más o menos y me quedé en 9 de julio que son 300 kilómetros más o menos de La Plata ¿Y cuando estabas en Japón ya hablas español? Mi mamá me enseñaba español pero nos manejábamos mucho también con el japonés porque estábamos en la escuela con mis hermanas y bueno, hablábamos más que nada del japonés Ah, o sea, tu mamá habla japonés también Mi mamá, muy lo básico, ella se manejaba más que nada con el español con nosotras ¿Y sabe por qué vinieron para acá? Allá justo cuando estábamos en Japón estaba el tsunami y el terremoto Y bueno, mi papá pensó que era mucho mejor que estemos acá y también estaba la familia de mi mamá Entonces era mejor que estemos acá en familia y él sabía que también era como otra cultura y quería que nosotras experimentemos esa parte de Argentina ¿O sea, justo donde vivías vos pasó el terremoto? Había pasado terremoto pero justo no llegó el tsunami Sí hubo muchos problemas con el tema de los collos, las fábricas Pero después solo terremotos, no hubo cosas bastante fuertes allá ¿Entonces toda tu familia vinieron para acá? Sí, sí, más que nada toda mi familia Al principio mi papá se había quedado en Japón pero después se vino acá con nosotras ¿Tu papá habla español? Sí, sí, habla español Pasa que mi papá también se crió acá en Argentina Sí, se vinieron en la ola de los 60 con la inmigración okinawense Toda la familia de mi papá y por eso se crió gran parte de su infancia acá y después se había ido a Japón ¿Y qué te acordás de Japón? Gran parte de mi infancia fue allá Me acuerdo mucho de la comida, extraño mucho la comida Extraño también mis amistades de allá Lo que más extraño también fue la seguridad El orden que tenía allá Lo que veo mucho la diferencia es la parte educativa allá Ya desde Jardín nos enseñaban muchas cosas en Japón En cambio acá es muy diferente La cultura en sí ya es muy diferente ¿Y cuál fue el choque más grande que tu itaca en Argentina? Muy amplio El choque, justo sentí que fue muy grande el choque porque cuando vine acá a Argentina me había mudado a un pueblo que no suele haber tantas personas extranjeras Entonces cuando veían japoneses era muy raro para ellos Entonces como la única familia japonesa en 9 de julio Pero dentro de todo no hubo tanta discriminación Al principio cuando mi padre y su familia iban a la escuela sí Pero dentro de todo no recibí tanta discriminación ni tanta diferencia Porque también no parezco muy japonesa ¿Y al principio te costó la vida argentina o te adoptaste rápido? Me costó bastante, sí Me costó mucho la parte más que nada educativa Acá suelen hablar muy rápido Entonces cuando estaba en el colegio tenía que escribir Y la profesora hablaba y no le entendía nada y no sabía qué hacer Y iba escribiendo y escribía muy mal Eso fue más, o sea, muy difícil Pero después dentro de todo no me costó Más que nada él habla Y después la etapa del colegio, más que nada ¿Y ahora tipo usás el japonés o ya te estás olvidando? Hay cosas que capaz no mantengo mucho la fluidez Porque hace solo hablar más que nada con mi hermana Pero no hablo mucho Ya que bueno, como estudio de derecho tengo que mantener mucho el español Y día a día tengo que aprender muchas palabras Ya que el español tiene muchos sinónimos Pero hay cosas que puede ser que me las olvide Pero consumo mucha música y programas japoneses Más que el español Entonces, sí Entonces eso como que me mantiene mucho el japonés ¿Estás pensando volver a Japón o ya te quedé en Argentina? Es difícil En este momento Argentina está pasando por algo muy fuerte Pero me encanta el país Vine acá a Argentina y me encantó todo Me gusta mucho la relación social que tienen Son muy simpáticos Me gustaría volver a Japón Porque siento que al volverme Al venirme acá a los 11 años Dejé muchas cosas allá Ya sean amistades O creo que también al ser adulta ya Puedo experimentar otras cosas O comer comidas que no comía de chica Pero sí, me gustaría volver Pero capaz no a vivir ¿De vacaciones? Sí, de vacaciones O algún periodo como un posgrado Claro, becas ¿Y te considera más japonesa o argentina? La verdad Me siento muy de ambas Tengo muy inculcado cosas de Japón como de Argentina Hay cosas que capaz choco mucho Acá con los argentinos que son muy del tacto Te abrazan mucho y capaz no soy tan así abierta Pero mantengo algunas cosas también de los argentinos Muchas veces me han dicho que para los japoneses Soy muy extrovertida Pero para los argentinos soy muy introvertida Sí, esa es como mucha la diferencia ¿Y cuándo te sentí así japonesa? Más que nada cuando estoy en un entorno con los argentinos A veces como capaz no tengo tanto inculcado el chiste argentino Entonces capaz dicen algún chiste y me quedo ¿Qué será eso? O sí, o el trato que tienen Capaz son muy cercanos Y no tengo como esa comodidad de sentirme así abiertamente como ellos Pero sí, más que nada con los argentinos me siento ¿Y tenés alguna costumbre de Japón? Por ejemplo, de tipo llegar a la hora, todo eso Ah, eso lo adapté mucho con los argentinos Porque siempre llegan tarde Entonces uno ya como, ah bueno, va a llegar 10 minutos tarde Entonces yo también voy a llegar 10 minutos tarde Pero sí, lo que mantengo más que nada a los japoneses sería El saludo capaz, sin darme cuenta ya estoy agachando la cabeza Sí, todo el tiempo o pido perdón demasiado Los japoneses suelen pedir perdón en todo Y eso me quedó mucho Y los argentinos preguntan ¿Por qué decís perdón? Y es la costumbre Bueno, ya me contaste más o menos Pero tenés algo que no te gusta de Argentina Sí, lo que no me gusta de Argentina Sería la seguridad Acá no se puede andar Es despreocupado en la calle Tiene que estar todo el tiempo mirando para atrás O pasa una moto y es como automáticamente ya uno está mirando un poco Capaz la personalidad Si uno no está muy acostumbrado suele chocar un poco No de mala manera, pero a veces vienen y es como que ya empiezan con los chistes O no suelen llamarte con el nombre Siempre usan sobrenombres Y es como capaz si uno no está acostumbrado o suele venir O sea, vienen de otros países Capaz puede llegar a tener como un poco la incomodidad Pero eso no puede ser algo malo Es como muy depende como uno Sí, es un choque cultural Y bueno, yo siento que tipo la comida, la gastronomía es muy diferente en Japón, ¿no? Sí ¿Y qué te gusta de la gastronomía de Argentina? ¿De Argentina? La carne Sí, pero lo que veo muy diferente acá con Japón sería el jamón ¿El jamón? Sí, es muy diferente Vine acá y me enamoré Ah, sí Es como, fui a mi primer asado acá y vi que ponían muchos jamones ahí Y digo, claro Y comí un salamín y dije, ¡qué rico! Era muy rico Sí, sí O los helados Es verdad, los helados Sí, allá igual es muy rico Extraño mucho los helados de Konbini Sí Pero los helados de acá, más que nada Artesanales Sí, sí Los que son de chocolate o los de dulce de leche son muy ricos acá Sí, sí Pero es muy dulce Es verdad Sí, sí Muy dulce Es como depende de uno Pero extraño mucho los helados de Konbini Extraño mucho Bueno, ¿cuál sería tu plan de la vida? Siempre quise estudiar más que nada la parte de relaciones internacionales Porque me gusta mucho la política y la historia Desde que llegué acá a Argentina me apasioné mucho Porque es como muy diferente a Japón u otros países Así que me gustaría seguir más que nada alguna carrera de ciencias sociales Y poder ayudar también más que nada parte estudiantil extranjeros que vengan de acá Y también actualmente con mi hermana estamos dando clases de japonés Ah, qué bueno Sí, a otros países también Así que eso también estamos ahí viendo Para que otras personas también puedan comprender cómo es la cultura japonesa No solo en el idioma Sino que para que comprendan cómo está estructurado O si llegan a ir a Japón Cómo tienen que hablar o comportarse Porque la parte de la relación laboral es muy diferente con Argentina u otros países O sea, está dando tipo clases en online Claro, online o presencial No, como me dijiste que está enseñando ahí ¿Qué era o qué se tiene que cuidar un extranjero cuando va a Japón? Más que nada Si es por la formalidad del habla No va a pasar nada porque al ver que son extranjeros Lo van a tener mucho en consideración En Japón está muy globalizado Y son muy conscientes por los turistas que han ido allá Pero más que nada el respeto en lugares públicos Capaz en transporte público No usar tanto el celular Yendo en la calle No tirar basura ahí en el piso Acá hay mucho Y siempre digo no tirar Pero bueno, acá no Y eso que acá hay muchos Claro, muchos Comibaco Tacho de basura Bueno, pero no tiran Y en cambio acá en Japón no se tira Capaz en lugares como Shibuya O lugares así muy turísticos Sí puede haber un poco Pero suele ser un lugar muy higiénico Entonces eso también tener mucho cuidado Más que nada por el uso del celular O la voz Que no sea tan sabagashi Mucho ruido Y bueno, y la higiene Mantener la higiene Por último, ¿tenés algún mensaje para los argentinos que te están viendo? Hola Manda saludos No, nada Más que nada eso Espero que le haya aportado algo Mi experiencia viviendo ambas culturas Pero bueno Ambos países es hermoso Me encanta Argentina Y me encanta Japón Así que me gustaría que más adelante Ambos países puedan tener una relación más cercana Y puedan compartir más culturas Y más comida Y por último ¿Te puedo pedir que te presente en japonés? Mi nombre es Oshiro Naomi Hoy es 20 años Estoy estudiando en la ley Ahora estoy en la plata Y estoy viviendo en la casa Ok, muchas gracias Jajaja Bueno, muchas gracias por el video Espero que les haya gustado Por favor no se olviden suscribirse Mandar me gusta y comenten La verdad es que la historia de ella fue súper interesante Se parece un poco a la historia mía Porque yo también vine a los 12 años para Argentina Pero yo me fui a los 18 a Japón Pero vinimos casi a la misma edad Pero la diferencia es que ella En la casa ya de chiquita ahora es español Y eso me pareció muy bueno Y me di cuenta que ella tiene mucho mejor la pronunciación que yo Porque en mi caso Cuando yo era chiquito no hablaba español En la casa solo hablaba japonés Y yo cuando vine a los 12 Ahí empecé a hablar español de cero Así que la verdad me costó un montón Y todavía se me hace muy difícil la pronunciación en español Entonces les quiero decir que de chiquito Es mejor que abren dos idiomas Si alguno de los padres sabe otro idioma Es mucho mejor que le enseñe a chiquito Porque así les queda la pronunciación bien Y nada, espero que les haya gustado el video Y voy a seguir entrevistando a japonés Y nada, nos vemos en este video Chau chau, muchas gracias